Si está en Mundo Drama, es porque es buena ¡Oh! ¡Napkinshaw, la esposa de Rameshawr! Díganme, ¿por qué están todos sentados sin hacer nada? Sosten esto. Ponlo allí, ¿sí? ¿Ah? ¡Es una ocasión feliz! ¡Canten una canción religiosa! ¡Canten una canción nupcial! Hermana, mi futuro cuñado no responde al teléfono. Tengo mucho miedo, Kushi. ¿Estoy haciendo lo correcto o no? Es que pedir semejante dinero el día de la boda. Hermana, no estamos haciendo nada malo. Nuestro padre tendrá que hipotecar su tienda. No podemos permitir que eso pase, ¿no? No te preocupes, hermana. Hablaré con mi futuro cuñado. Estoy segura de que no saben nada sobre esta demanda. ¿También tienes miedo? Sí, hermana. Pero lo haré. No llores. ¿Por qué estás riendo? Sosten tu dentadura y fíjala en tu boca. Si no, todos van a hablar mal de nosotras. ¡Ahí está Payal! Hoy es la boda de mi sobrina Payal. Hoy también bailaré. Vamos, son solo unos pasos. Aprendí muchos pasos de una danza. Siéntate, querida. Siéntate. Vaya tía. ¿Qué estás viendo? ¡Vamos! ¡Muestra tu magia! ¡Toca ese simbol! ¡Y empieza con el ritmo! ¡Vamos! ¿Por qué tanto alboroto? Sabes que pediré a las chicas que toquen el instrumento. Y luego mostraré lo que se hace. ¡Vamos! ¡Vaya tía! Señor Shashi, ¿por qué no prueba estos dulces? Es la especialidad de hoy de Sadvik Mishtan Bandar. ¡Anímese! ¿Qué tal está? Delicioso. Les ofreceré a todos. Los pies sonidos. No se diga, no se diga No se diga, no se diga No se diga No se diga Por la boca en las manos Por las manos de las manos Por la boca en las manos ¡Suscríbete! 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 Ya hice todos los arreglos. Tengo 10 lags. Para los 10 restantes, entregaré los papeles de mi tienda. Solo te pido que traigas el cortejo nupcial a tiempo. Sashi, ¿tu hermana volvió a llamar? Sí. Fue su decisión. Oye, algo me está molestando. No sé por qué me siento como si estuviera haciendo algo mal. ¿Es correcto que Payal se case con alguien de esa familia? ¿Qué estás diciendo? No vuelvas a decir eso. Somos su familia. No digas algo que empeore la situación. Desde que asumí la responsabilidad de esta casa, solo tuve un sueño en mente. Ver a mi hija, vestida de novia. Oye, ese sueño se está haciendo realidad. Dime, Garima, ¿a dónde se fue Cushi? Hola, mi mundo de la mano, Don José. Para recordarles que se inscriban en este canal. Y que le den a la campanita. Para decirles y avisarles cuando tenemos episodio nuevo. Es muy importante que se suscriban. No les cuesta nada, pero a nosotros nos da exposición. Nos ayuda a seguir buscando las telenovelas que ustedes quieren ver. Pero háganlo. Esperamos los comentarios. Suscríbanse y denle a la campanita. Bye. ¡Suscríbete al canal! Por cómo está vestida, parece que escapó de su propia boda, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 sí. Es que... Hoy hay una competencia de drama en la escuela. Por eso me fui vestida así de casa. Como una princesa. ¿Y dónde está tu príncipe? Ah, sí, sí. ¿Qué? Sí. Ben. Gracias por ver el video. 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 Señor Arnav. Señor, escuche, escuche. La compañía del señor Arnav Raizada es una compañía internacional que quiere tratar con usted. ¿Usted vino aquí por un asunto pequeño? Señor Arnav, toda India quiere saber cuándo contraerá matrimonio. Disculpe, señor, me dijeron que usted tiene vínculos con esta ciudad. ¡Gracias! 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 Soy un hombre de principios. Señor Ken, me conoce desde hace mucho tiempo. ¿Alguna vez comprometí mis principios? ¿Usted sabe que soy un hombre en quien se puede confiar? No. Nunca, señor Malik. ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Ese dinero es más de lo que decidimos en el acuerdo. Tómelo, señor Ken. Ahora puedo pagarle la deuda junto con los intereses. Señor Raizada, tiene que dármelo a mí. No a él. A mí. Creo que acaba de errar el objetivo. Arnav Sin Raizada jamás falla con su objetivo. El dinero no es mi afición. Es mi profesión. Señor, señor Raizada. Señor Malik. Déjeme decirle que hace mucho tiempo embargué Shish Mahal. Olví del préstamo. Ni siquiera me pagó los intereses. Solo quería mi dinero. Entonces acabo de venderle Shish Mahal... ...al señor Raizada. Sí, hermana. Kushi, ¿pudiste llegar? ¿Pudiste hablar con Abishek? Hermana. Se tarda mucho tiempo en una moto. Pero ten paciencia. Deja que yo vaya allí. Escucha. No me llames muchas veces. La batería de mi teléfono se agota. Hermana. Sabes que ganaré la batalla. Gloria a la diosa. Dime algo, Kushi. Date prisa, hermana. Estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Estamos haciendo lo correcto. Hermana, es un hombre sin principios. Un hombre sin carácter. Es mi opinión. El dinero no lo es todo, hermana. También hay algo llamado integridad. Si el hombre no tiene integridad, ni emociones, ¿qué sentido tiene unirse a él? ¿Qué sentido tiene amarlo, querida hermana? Se agota la batería. La batería se agotó. Dios, ayúdame. Señor Reisada. Señor Reisada, usted fue injusto conmigo. Usted es un hombre de principios. Los principios son solo para los tontos. Solo una cosa importa en los negocios. Al dinero. La vida me lo enseñó hace mucho tiempo. Si tienes integridad, mátala. ¿No es así? Dímelo, tío. Por favor, tío. No nos eches de casa. ¿A dónde iremos, tío? No hay lugar para ti y para tu hermana en esta casa. Porque yo soy un hombre de principios. Tú eres Arnav. Arnav Malik. Borraste Malik de mi nombre el día que me echaste de tu casa. Nos echaste de Shez Mahal. Ahora mi nombre es Reisada. Arnav Singh Reisada. Amigos, el señor Arnav Reisada organizó este desfile de modas, donde presentará las nuevas colecciones de su compañía en su hotel Shez Mahal, el que adquirió recientemente. Damas y caballeros, demos la bienvenida al señor Arnav Singh Reisada. Buenas noches a todos. Este es el desfile del Grupo Reisada de este año. Adelante. Señor Reisada, ¿por qué dejó la gran ciudad y eligió Lugno para este desfile? Señor Arnav, nos dijeron que compró el palacio Shez Mahal. ¿Esa era su intención al venir a Lugno? No me pregunten qué hago y por qué lo hago en mis desfiles. Si quieren hacer preguntas, pregunten sobre el desfile. Pero nos dijeron que compró este palacio para una persona en especial. Eso no te importa. ¿Arnav? No. Lo que no te importa. Gracias por ver el video. ¿Qué haces aquí, hermana? Yo debía hacerte esa pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Existe una nueva tecnología para textiles chican. Entonces, obviamente vine a hacer negocios. Entiendo. ¿Pero dejar todo? ¿Por qué compraste nuestra antigua casa? La ubicación de Shech Mahal es perfecta. ¿Tú vas a demoler nuestra antigua casa? Era nuestra casa, hermana. Ya no lo es. Es lo que estuve explicándote desde hace mucho, Arnav. Pero tú permaneces en el mismo lugar. El Arnav de 15 años sufría cuidando a su hermana. Pero él no se atrevía siquiera a llorar frente a su hermana. ¿Por cuánto tiempo más? Vives en el pasado. Arnav sin raizadas siguió adelante con su vida. Y déjame decirte que no le debe nada a nadie. Pero Arnav... Damas y caballeros, un fuerte aplauso para mi hermana, Anjaliya. ¡Aplausos! 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 Kushi no está en ninguna parte. Y faltan los papeles de la tienda. Dime, ¿enviaste a Shambhu a buscar a Kunshi? ¿Qué es lo que pasó? No hay novedades, Karima Yo mismo iré a ver No, tú no No puedes irte Pronto llegará el cortejo nupcial Debes hallar los papeles de la tienda y dárselos a tu hermana Espera Iré a ver yo Pronto llegará el cortejo nupcial ¿Hushi habrá podido reunirse con Abhishek? Su teléfono no responde Si ella no se reunió con él, ¿dónde estará? Llegué a Yish Mahal Mi futuro cuñado me dio el nombre de este hotel El cortejo nupcial debería salir de aquí Entraré para ver Diosa mía No me abandones Discúlpeme Señor, señor ¿Dónde está la habitación 51? ¿Por qué tienes tanta prisa, mi querida? Debes entrar más despacio a este lugar ¿Qué? Solo dime ya dónde la habitación 51 está ¡Guau! ¡Guau! Lo dijiste con rima Una poeta Mucho gusto Encantado Te indicaré Gira a la derecha Gira a la derecha Y otra vez a la derecha Algunos pasos Y a la izquierda ¡Señorita! También se fue No conozco el camino Estoy perdida Muéstrame el camino, Diosa Muéstrame el camino Hoy te haré una ofrenda deliciosa Nuestro ¡ fué! 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 fué! ¡ fué! ¡ fué! Hué ¡ fué! Hué Hué pensé Gras ¡ Juve duc Cometer un error en el desfile de Arnav sin raizadas sería como suicidarse, Dios mío, ¿dónde está tu modelo? ¿Cómo que 20 minutos? ¿Qué es lo que dices? ¡Alto, alto, alto, alto! ¿A dónde vas? ¡Avishek! ¿Qué ropa te pusiste? ¡Dame eso! ¡Chicas, cámbienla! ¿Qué están haciendo? ¡Primero cámbienla! ¡Déjenme! ¡No, están equivocados! ¡Déjenme! ¡Se confunden conmigo! ¡Dime! ¿Quién es esa chica? ¿El tema es rojo y tiene un vestido color verde? ¿Por qué dijo de caminar? Ni siquiera está caminando. ¿Quién es? Creo que está nerviosa. Ni siquiera parece ser una modelo. ¿Cómo fue que subió a la pasarela? ¡Dime! 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 ¡ ¡Ah! 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 No publiquen ninguna fotografía. Sí, señor. ¿Sabes la última novedad? Gushi, la hermana de la novia, desapareció. Dios mío, es muy extraño. Habrá una boda en esta casa y la hermana menor desapareció. ¡Si ya terminaron, váyanse todas! ¡Vayan, vayan! ¿Por qué no van a comer algo? ¡Vayan a comer rápido! Si no, la comida se acabará. ¡Vayan! ¡Ay, cielos! Querida, ¿acaso sabes dónde están los papeles de la tienda? Suéltenme, por favor. Suéltenme, es importante para mí que vuelva a casa, por favor. Suéltenme, por favor, por favor. No lo sé, tía. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! La madre de Abishek hizo un escándalo por 20 lakhs. Y no podemos hallar los papeles de la tienda. Y Gushi hoy por fin nos mostró su verdadera cara, ¿sabes? ¡Abran la puerta! ¡Por favor, abran la puerta! ¡No hice nada! ¡No hay nadie! Averigua quién la envió a arruinar el desfile. Si Refashion está involucrado. ¿Siguen preguntando por los papeles? Abishek está aquí, ¿no? ¿Él no dijo nada? Querida, ¿qué podría decir ese pobre chico entre los adultos? ¡Su madre es la que habla! ¡Más rápido que un tren expreso! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué haremos? Garima, deja que vaya a hablar con ella. Tú voy a buscar los papeles de la tienda. Querida, no te preocupes por Kushi. Ya verás cuando venga. Tendrá que escucharme. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué me encerraron aquí? Primero dime cómo estás relacionada con esta profesión. ¿Qué profesión? ¿De qué están hablando? No entiendo nada. Solo déjenme ir. Primero dinos quién te envió. ¿Madre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Kushi desapareció de pronto? Y los papeles de la tienda no están. Dime, ¿acaso ambas cosas están relacionadas entre sí? Dime. Señor, la chica no nos dijo nada. ¡Gracias! Hace rato que intento explicarles que no sé nada. Todo esto es un error. Por favor, deje que me vaya. Ya se hizo tarde. Respóndeme, y podrás irte. ¿Responder qué? Escuche, ¿por qué no lo entiende? Tengo que irme a casa ahora, en mi casa. ¿No entiendes lo que acabas de hacer? ¿Qué está diciendo? Por favor, déjeme ir a casa. Hay una boda en mi casa, y yo... Dime cuánto te pagaron para arruinar mi desfile. Ya se lo he dicho a todos mil veces. Nadie me envió a este lugar. Lo he dicho mil veces, no sé nada. Llegué aquí por error y... Claro que cometiste un error. Este no es tu lugar. ¿Qué está diciendo? Por favor, déjeme ir. Es la boda de mi hermana, y tengo los papeles de la dote. ¿Viniste a ganar dinero para la dote? No quiero hablar con usted. Déjeme ir. Responde a mi pregunta. Si no lo haces, te obligaré a responder. No importa cuánto pregunte, mi respuesta será la misma. ¿Entonces no responderás? ¿Qué puedo decir cuando no sé nada? ¿Cómo llegaste aquí? Ya lo dije por error. ¿Estás mintiendo? ¿Por qué mentiría? ¿Te envió Refashion? ¿Cuánto te han pagado? ¡No, no, no! Ya le he dicho lo mismo mil veces. Quiero irme a casa. Deje que me vaya. Todos deben estar preocupados por mí. El cortejo nupcial ya llegó. Si no vuelvo a tiempo, la boda de mi hermana será cancelada. ¿Que se cancela entonces? ¿Qué importancia tiene? Si se cancela, se casará con otro. ¿Qué tontería está diciendo? Está diciendo cualquier cosa. ¿Quién es? No ve que me molesta. Está diciendo tonterías sobre mi hermana. ¿Y qué tal si fuera alguien de su familia? ¿Qué tal si se cancelara la boda de su hermana? ¿O si alguien hablara así de su hermana, qué diría? ¡Dígame! ¿No tiene respuesta? Hay un límite para la insolencia. Fuera de mi camino. Déjeme ir. Todavía no empecé a ser insolente. ¿Quieres una respuesta, verdad? Quieres una respuesta. ¡Quieres una respuesta, esp ladrja ya lo que le podrán ver. Déjeme, darmeuuucrime. Ahora, te declaw shapedoriivo y haz. Lo que dice Follow别ada en el大家都. Gracias por ver el video. ¡Oh, Dulari! ¡Vete al demonio! ¿Ahora estás contenta? ¡Todos ustedes vayan a su casa! ¿Qué es esto? ¿Una junta de ciudadanos? ¡Pueden irse todos al demonio! ¡Que se pudran! ¿Eh? ¿Cómo pueden ser tan malvados? ¡Payal! ¡Dímelo! ¡Tú tienes que saberlo! ¿Dónde está Kushi? ¿Cómo puede ser que no sepas? Ella siempre te cuenta cada cosa que hace. ¿Hermano? Busqué en todas partes. No encontré nada. Algo debió suceder. ¿Por qué te preocupas tanto? Nada le pasó a esa chica loca. No le importa nada. Siempre está causando problemas. Ya verás cuando venga. Si tú no le das una lección, entonces lo haré yo. Ya vas a ver. Hermana. Estoy muy preocupado por Kushi. Y tú... hablas de un asunto diferente. Es un asunto diferente. Esa chica se llevó los papeles de la tienda. La familia del novio se fue por su culpa. Ella nos humilló para siempre. Y dices que yo estoy hablando de... un asunto diferente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Sabes, Padre? Yo... Kushi... 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 Habla. Kushi, ¿qué? Kushi... Ella fue... Kushi... Kushi... Tu quedate ahí. ¡Gracias! Miren, ella volvió. Creo que la boda de su hermana fue cancelada por su culpa. ¡Gracias! Miren, ella volvió. Miren, ella volvió. Miren, ella volvió. Ven conmigo. Vamos adentro. Miren, ella volvió. Pero… Madre, ¿a dónde fuiste? Ya es muy tarde. ¿Tienes idea de lo que hiciste? ¡Hiciste algo terrible! Ay, Dios mío. Vamos, pregúntale. ¿A dónde fuiste con los papeles de la tienda? Tú lo sabías, ¿verdad? Teníamos que entregar los papeles como dote. Esta chica astuta lo hizo a propósito para que la boda fuera cancelada. Hermana, déjame hablar a mí. Kushi, ¿por qué te llevaste los papeles? Sin preguntarme, sin decírselo a nadie. ¿Qué pretendías hacer? Padre, yo pensé… que si le mostraba los papeles de la tienda a mi futuro cuñado, podría convencer a su… a su madre de que tomara la dote. Y… ¿Qué podríamos descubrir? Si mi cuñado estaba involucrado o no. Pero no pensé que todo saldría mal. Por error entré en la emisión de un programa y… me confundieron con otra persona. No pude volver a tiempo. Padre… Padre… Cometí un error muy grave. Debí informarte todo. Dime algo, ¿acaso te volviste loca? ¿Cómo te atreves a actuar contra los mayores? Ellos educaron mucho a su hijo. Hicieron de él un ingeniero. Tenía derecho a pedir una dote. La dote no es un derecho, tía. Ay, Dios mío, ¿qué estás diciendo? Tú sí tienes derecho, ¿no? ¿Derecho a cancelar la boda de tu hermana? ¿Qué derecho tenías de interferir en los asuntos de los mayores? ¿Madre? ¡No me llames madre! ¡Madre! ¡Madre! Bueno, alguien debería preguntarle también. ¿Se habría hecho esto si Payal fuera su verdadera hermana? Bueno, alguien debería preguntarle también. ¿Se habría hecho esto si Payal fuera su verdadera hermana? ¿Se habría hecho esto si Payal fuera su verdadera hermana? Bueno, alguien debería preguntarle también. Los lazos de sangre no pueden ser reemplazados por los que no son parientes. Ella acaba de arruinarlo todo. ¡Hermana! Hoy me has demostrado que ya no eres mi hija. mhm mhm Es lo que yo... ¡Basta! No quiero oír una palabra más. Además, nadie volverá a hablar de eso en esta casa. Es como culpar a un inocente. Cuando el culpable queda impune. ¿Acaso todo es mi culpa? Si Garima no hubiera traído a la hija huérfana de su hermana hace 10 años, la vida de Payalo estaría arruinada. Pero no. En cambio, tú me regañas a mí. No le dices nada a la princesa. Solo te quedas callado. ¡Gushii! Por favor, créeme, hermana. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero todo salió mal. No encontré a mi futuro cuñado. No lo hice a propósito, hermana. Perdóname. No seas tonta. Lo que sucede es que Abishek supo sobre la dote todo el tiempo. Por eso se marchó con el cortejo nupcial. Por eso es que no tienes que culparte por esto. No, hermana. La tía tenía razón. Yo no soy... No seas tonta. No debes tomar a la tía en serio. Nadie es más familia mía de lo que eres tú. Nadie. No llores. Nadie. Nadie. No se no está aquí. No me lo harían. Nadie. Nadie. ¿Qué derecho tenías de interferir en los asuntos de los mayores? ¡No me llames, madre! Hoy me has demostrado que ya no eres mi hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salva a tu hermana! ¡Lamento mi decisión de salvarte! ¡Por tu culpa están muertos mamá y papá! ¡Por favor, adóptame! La familia que adoptó a mi hermana la llevó a los Estados Unidos. Diseñadora de joyas, la estrella Samantha del Mundo. Ana Dimasalán, para servirle. Me gustas mucho, Ana. Honestamente, siento que te amo. ¿Quién es esta? Ana Dimasalán, su enfermera privada. Samantha del Mundo. Soy su novia. Nosotros terminamos, ¿entiende? Ana es mi novia ahora. Odio tener competencia. Voy a tomar todo lo que ella tiene. ¿Matarás a tu propia hermana? Vida sepanada.